Todo comenzó como un simple sueño, cosas que jamás pensé que podría hacer con un balón de fútbol Era un chavo que le gustaba mucho el fútbol, a pesar que era de bajos recursos y no podía comprarse un balón de fútbol El entrenaba en una casa abandonada, la cual él limpió para así poder entrenar sin que nadie lo viera A él no le importaban las críticas de la gente, ni tampoco como andaba vestido todo el tiempo Y por más duro que sea el camino, llegar hasta el final, así lo dijo Pasaba el tiempo y él con su balón trozado, lo único que a él le esperanzaba era entrenar día a día Así como también hubo caídas y algunos obstáculos que él tuvo que sacar adelante Pasaron algunos meses y todas aquellas jugadas que antes él anhelaba hacer, hoy se estaban haciendo realidad Deberá ser en un espejo como alguien que logró reconocerse en su reflejo Gracias al esfuerzo le empezaron a llegar patrocinadores y algunos eventos Y él se estaba volviendo loco con tantas cosas que jamás pensó tener Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de cumplir tus sueños Jamás digas que estás vencido solo por fallar una vez Debes ser fuerte y seguir intentando